Hola mamitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que este día sea de mucha bendición para ustedes y para sus pequeños. A través de este vídeo, el día de hoy vamos a ver cómo debemos ayudar a nuestros hijos a socializar en el parque. Ayudamos a nuestros hijos a perder el miedo cuando los llevamos al parque y los ayudamos a socializar con nuestros hijos. Si ellos no quieren ir solos al comienzo, nosotros tenemos que compartir con ellos e irlos soltando a poquitos. ¿Pero y qué pasa cuando no quieren compartir el parque? Hay que dejar que los niños jueguen con el parque. El parque es de todos. El parque es de todos. El parque es de todos. Mira los niños tan chéveres como están jugando. Y tú aquí estás llorando. Vamos a integrarnos. Ven, vente enseguida. O reten HyperКłopo ¡Verdad! Por favor, van. Am untuk bosses. ¿Qué es lo que está haciendo? Si se sintieron identificadas y les gustó este video, no olviden seguirnos en redes sociales y dejar un comentario, bye!